Los materiales que vamos a necesitar para esta manilla son pitillos reciclados, cinta de enmascarar, tijeras, lana o hilo, regla y marcadores. Primero cogemos nuestra cinta de enmascarar, tijeras y pitillos. Vamos a coger nuestros pitillos y los vamos a forrar en cinta de enmascarar. Aquí corto. De esta manera. Y así hasta llenarlo. Y así con todo. Así quedaron nuestros pitillos forrados. Ahora vamos a decorarlo como nosotros queramos. Ahora vamos a coger nuestras tijeras y vamos a empezar a cortarlo de esta manera. Aquí nos queden unos tubitos. Luego vamos a recortar una tira de un metro o una tira que nos dé tres vueltas a la muñeca. Y la vamos a doblar a la mitad y vamos a comenzar. Entonces vamos con el primer pitillo. Entonces tenemos dos lados. Vamos a meter uno por este lado y el otro, la otra puntita por el otro. De esta manera. De esta manera. Y la llevamos hasta la mitad, o sea, hasta el final. De esta manera, así. Y lo mismo vamos a hacer todo el tiempo. Continuamos. Así. Hasta el final ya se va quedando. Seguimos. y así aprieto y voy a hacer un nudo y listo, luego con la ayuda de una aguja podemos coger uno de los extremos, enhebrarlo y pasarlo por la primera que pusimos y lo mismo con la otra de esta manera, aquí ya podemos hacer otro nudito podemos cortar y quemar, no se nos daña la manilla ya que ella estira un poco y podemos meter nuestro brazo por acá y así queda nuestra manilla, aquí podemos cortar y quemar para que se nos vea más bonito listo